La periodista y antropóloga salvadoreña Carmen Molina Tamacas, residente en Brooklyn, Nueva York, comparte con entusiasmo su más reciente proyecto editorial, Salvi Yorkers, un libro que se fue gestando en paralelo al proceso migratorio personal que ha vivido desde que llegó a Estados Unidos en junio de 2011 junto a su esposo y su pequeña hija. Traía un contrato como corresponsal de un periódico salvadoreño, pero me sentía totalmente desubicada, aislada. La mayoría de salvadoreños residente en Long Island, a hora y media en tren desde Brooklyn, rentar un carro para llegar me costaba unos 75 dólares y por la nota me pagaban 75. Aún así, viajaba para poder hacer historias y tejer mi red de contactos. Los años de experiencia en diversos medios periodísticos salvadoreños y su permiso para trabajar legalmente fueron su punto de partida para ser aceptada como freelance en el diario de Nueva York en el año 2012. Al poco tiempo, el periódico fue comprado por un medio de comunicación más grande. Hubo un recorte de personal y un cambio en la dirección ejecutiva. Carmen se quedó desempleada y embarazada de su segundo hijo. Gracias a la recomendación de otra colega residente en Los Ángeles, fue reincorporada a la empresa y le fueron asignadas las temáticas de educación, salud, inmigración y suplementos especiales. Después de una etapa larga como freelance, en 2016 pudo incorporarse a The Water Channel en español, contratada a tiempo completo. Nueva York es una ciudad dura. Nadie te espera con trabajo. Además, nosotros estábamos solos, sin familia cercana. Es muy entrópico, un gran relajo, intentar equilibrar la maternidad con este tipo de trabajo. Incluso para mi esposo, que es estadounidense y que estudió aquí, fue muy difícil encontrar algo y estabilizarse. Siempre digo que siendo inmigrante y en mis condiciones, es un privilegio trabajar como periodista. A medida que Carmen desarrollaba sus notas y artículos y con una mayor carga familiar, al convertirse en madre por segunda vez, evidenciaba el vacío de información y documentación sobre la diaspora salvadoreña en Nueva York. Diversas experiencias, como conocer a Katia Andrade, la matriarca de los salvadoreños en la ciudad y su impresionante activismo en los años 50 y 60, significaron un descubrimiento sin precedentes y despertaron en ella la necesidad de archivar formalmente su trabajo y plasmarlo en una publicación que pudiese trascender las publicaciones digitales que hacía de manera puntual. Finalmente, el sueño de publicar su libro tomó realmente forma al definir la colaboración con su editor José Fernández Pequeño, un escritor cubano-dominicano residente Miami. Cuando ya habíamos cerrado el texto, diseño y maquetación, yo estaba creando los perfiles del libro en redes sociales y tomé el hashtag SalviYorkers para promocionarlo porque a nosotros en Estados Unidos nos dicen Salvis. Entonces mi esposo dijo, el libro tiene que llamarse SalviYorkers. Yo había pensado en nombres más periodísticos anteriormente, pero su propuesta fue mejor. Yo cociné al niño, lo llevé en la panza y él le puso el nombre. Tal y como pasa con los hijos, que uno los pare y el papá va al registro a ponerle el nombre y apellido. La primera parte del libro es un ensayo histórico periodístico que contextualiza la inmigración en Nueva York, el desarrollo de la comunidad hispana en la ciudad y la expansión de los salvadoreños en Long Island. La segunda incluye biografías cortas de salvadoreños destacados en literatura, cine, teatro, música y medicina. La tercera parte es una línea del tiempo que abarca 90 años de documentación. Carmen dice sentirse sorprendida por la acogida que ha recibido, sobre todo de parte de la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos y por el papel tan importante de las redes sociales para movilizar su obra. Hay un gran compromiso al escribir estas historias. La gente se espeja en las experiencias de otros. Ha removido mucho más de lo que esperaba. Algunas personas que han leído el libro me escriben y me cuentan sus propias historias que dan para otro libro. Mis hijos lo ven y se sienten felices y orgullosos de ser también salvijorkers. Navegamos en esa mezcla cultural entre lo salvadoreño y estadounidense. Aunque personalmente estoy en permanente búsqueda, eso es lo que somos ahora. Con el objetivo de documentar historias de inmigrantes para que las futuras generaciones transnacionales cuestionen de dónde viene y construyan puentes basados en el diálogo y la comprensión, Carmen Molina Tamacas es una de nuestras mujeres en la diáspora. Lea su historia completa en www.diasporaazul.com www.diasporaazul.com.br 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 Gracias por ver el video.